Como usted escuchó en la voz de nuestros analistas en la primera parte de este programa, los indicadores de desempeño de la industria y de la economía en su conjunto no son del todo halagadores, sin embargo ha habido algunos datos que podrían hacer ver luz al final del túnel. Los indicadores de los principales bolsas de valores en el mundo empiezan a recuperarse de manera lenta. Sus tendencias alcistas después de la severa caída por el cierre de las economías y sus mercados accionarios de dinero, de futuros, de mercancías y mercados laborales. Indicadores como el Nasdaq, el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos ya tienen sus mejores rachas y en México los indicadores del índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores y de la otra bolsa que tenemos que es la bolsa institucional de valores, la bolsa viva, ya acumulan en los últimos días tendencias hacia una mejora por las expectativas positivas que genera la reapertura paulatina de las actividades económicas y sociales después del confinamiento. A efecto de visualizar esta mejora paulatina en el mercado de valores, particularmente en México, permítame mostrarle en una gráfica aquí en nuestra pantalla la evolución reciente del índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores. Y bien, mire, tenemos nosotros aquí dos años de la evolución del índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores. Este índice que diariamente reporta de lunes a viernes cómo evolucionan las transacciones de las acciones que se compran, las acciones que se venden y las expectativas sobre todo que hay para esas empresas que están ahí en la bolsa generando ganancias que eventualmente se reparten a quien invierte en ello. Y aquí tenemos, mire usted, hasta el mes de marzo que llevábamos aún con la recesión económica muy plano, la evolución de la bolsa mexicana de valores cae y cae por el cierre de la economía. Es claro que al cerrar la economía se generan menor producción, menores ventas y por ello, bueno, pues la peor caída histórica que tuvo nuestra bolsa de valores ya en inicios de abril provocó que las expectativas de poder comprar acciones en el mercado, pues obviamente alejar a los inversionistas. A partir de junio, que ya viene el primer mes de desconfinamiento, lo que tenemos nosotros es un crecimiento en las transacciones de compra y venta de las acciones y hoy se encuentra en un nivel de 38 mil 478 puntos. De hecho, la semana pasada fue la mejor semana de las últimas 16 con una ganancia de 5% en una sola semana, lo cual hace ver que al bajar las tasas de interés en los mercados financieros, lo que provoca es que el dinero se empiece a mover hacia las bolsas de valores y con ello, bueno, inyectar recursos a los accionistas. Las empresas no reciben recursos de estas transacciones, pero sí generan la expectativa que al haber aperturado su actividad puedan generar más ventas. Otro mercado a cuyos movimientos de precios somos muy sensibles, no sólo en nuestra economía, en lo personal, sino también en los mercados particulares de carácter cambiario y de nuestra vida cotidiana, es porque el tipo de cambio nos permite pagar importaciones y exportaciones y es justamente esta variable, el tipo de cambio, la que provoca mayor sensibilidad en todos. Y ahorita le voy a decir por qué. El tipo de cambio peso dólar se ha convertido en diversos momentos en un dolor de cabeza para las autoridades monetarias, pero más dolores de cabeza representa para los bolsillos de las personas y empresas, cuando depreciaciones, es decir, encarecimientos bruscos a lo que usted antes conocía como devaluaciones, se traducen en incrementos bruscos que se trasladan en encarecimiento de materias primas, bienes intermedios y finales de importación y en pago de servicios denominados en moneda extranjera. Entonces, todo esto genera una una serie de especulaciones con respecto a qué rumbo tomará el tipo de cambio. En cuentas claras, el tipo de cambio peso dólar dependiendo de su precio de compra y venta modifica nuestras expectativas de endeudamiento, de ahorro y de capitalización a través de la especulación con respecto a cuál será el comportamiento futuro del tipo de cambio y bastantes veces me lo preguntan en lo particular. Pero permítame compartirle datos mejor con respecto al tipo de cambio. Y mire, aquí tenemos los últimos 20 años, del año 2000 al año 2020. Y es claro que hablamos de que allá cuando el dólar andaba en 12 pesos o en 11 pesos, pues aquí andaba en 10 pesos en el año 2000. Y lo que provoca las depreciaciones del tipo de cambio es algunas de las cuestiones que yo mencioné a usted. La evolución de las bolsas de valores, las tasas de interés, las expectativas de la economía, de cómo va a crecer la importación, las exportaciones. Es decir, hay muchas condiciones que hoy hacen que el tipo de cambio ande flotando. Por eso se llama tipo de cambio flexible. Y así llegamos, por ejemplo, a momentos en los cuales una depreciación brusca, pues sobresalta a las personas en lo particular. Cuando acudimos, por ejemplo, a los aeropuertos, a buscar hacer transacciones para hacer, por ejemplo, un viaje. Y como usted sabe, en el año 2020, provocado justamente en la coyuntura de la pandemia, la cotización se fue hasta 25 pesos. En el mes de diciembre del 2018, andábamos en 1860, 1840, se deprecia de golpe 34% en el mes de marzo. Y ahora ya tenemos una cotización en donde al regresar, si lo vemos por aquí en el siguiente gráfico, a una cotización de 18 pesos, bueno, pues entonces recupera. Se dice, el peso recupera. Aquí lo tenemos, mire, llegó hasta los 25 pesos y ahora se encuentra en 21.84. Esta depreciación brusca de 34%, ahora, por eso se dice que el peso ha ganado, porque pagamos menos billetes y monedas de nuestros pesos mexicanos por un dólar y anda rondando los 21.84. ¿Va a caer más esta cotización? No lo sé. Y no porque no quiera contestar justamente las preguntas que me quisiera hacer, sino porque todo va a depender de la velocidad a la que se recupere la nuestra economía y a que eventualmente se encuentre una vacuna. Ojalá y regresáramos a niveles en los que estábamos de 18 pesos, pero sí le puedo adelantar que muy difícilmente va a ocurrir. Por ello, lo que respalda también nuestro tipo de cambio tiene que ver con las reservas internacionales y ahí sí nos hemos mantenido afortunadamente muy estables. 193 mil 130 millones de dólares, ahí andan flotando las reservas internacionales cercanas a los 195 mil. ¿Qué es lo que mueve estos saldos de las reservas internacionales? Pues lo que nosotros demandamos para pagar importaciones, para salir de viaje, para hacer transferencias y que beneficia las reservas, pues las entradas de remesas. Así que benditas reservas internacionales, no benditas remesas, benditas reservas internacionales que las cuida y las reserva nuestro Banco Central. De esta manera, bueno, pues en cuanto a la evolución de mercados y valores, aquí lo tiene. Vamos, si le parece, a nuestra acostumbrada cápsula deportiva o financiera, que está llenando el gusto de nuestra audiencia para que conozca ahora una nueva visión del deporte visto desde el ángulo financiero. Para realizar cualquier deporte es necesario un equipamiento, ya que sin este, los jugadores no podrían ejecutar adecuadamente su disciplina y en algunas otras, su integridad física se vería comprometida. Esto sin contar que hay personas que adquieren estos artículos como aficionados o coleccionistas. Dentro de este conjunto de bienes existe una amplia gama de objetos como son pistolas de aire, cascos, tiendas de acampar, balones, botines y otros más. En estos tiempos difíciles, el dinamismo de esta industria se ha visto afectado, dado que la cadena de valor, que son los procesos de diseño, producción, distribución y venta, se han frenado por la emergencia sanitaria. Gran parte del problema es que las manufactureras y proveedores de materiales de estos bienes, ubicados al sur de Asia y este de África, trabajan a una menor capacidad con lo cual se entorpece la producción y se reduce el abastecimiento de inventarios en tiendas deportivas, además de que algunos sistemas de paquetería están saturados. En el mercado financiero, marcas líderes como Adidas, Nike y el principal distribuidor a minoristas de bienes deportivos en el mundo, Dick's Sporting Goods, se encontraron en problemas, debido a que distintas disciplinas alrededor del mundo, desde categorías amateurs a profesionales, cancelaron o suspendieron su agenda, ocasionando así que la demanda se contrajera y que el valor de sus acciones en bolsas de valores descendiera en más del 55% entre los meses de enero a mayo del presente año, donde de manera gradual apenas se comienzan a retomar los niveles previos de crecimiento y producción. Pese a la pandemia por COVID-19, actualmente el valor de la industria de bienes deportivos se estima en 60 billones de dólares. Si bien la mayoría de los artículos deportivos se han visto perjudicados en su demanda, el incremento de ventas de bicicletas ha sido el más sorpresivo, puesto que el problema referente al contagio dentro del transporte público y a la incapacidad de hacer ejercicio en espacios abiertos, ha incentivado a la sociedad a buscar opciones baratas y eficaces, propiciando así que algunas distribuidoras alrededor del mundo, según Cycling Industry, tengan un incremento hasta de 600% en sus ventas. ¿Qué le parece? No solo las marcas deportivas de los atuendos para el desempeño en una disciplina tienen utilidad en las mismas disciplinas, sino fundamentalmente en el valor de las acciones de esas empresas que vio usted en ese gráfico, con utilidades para quienes poseen acciones de Adidas, de Nike y de otras marcas deportivas. ¿Quién de ustedes no tiene un atuendo deportivo en casa de algunas de estas marcas o cualquier otra? Desde un juego de pants, una chamarra, unos zapatos tenis, una playera, etcétera. No solamente los deportistas compramos de esa industria, sino también como souvenirs en nuestros atuendos personales. Así que llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándola a que nos ve y escuche la semana próxima con más cuentas claras, el martes 20 de octubre en vivo y el sábado próximo en repetición a la misma hora en mismo canal, Agencia Mexiquense Noticias 34.2 y sobre todo recordando que estamos en el mes de la solidaridad con la lucha que libran las mujeres contra el cáncer de mama. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Gracias.